¡Ay, bebé! Amigo, ¿quieres decirme cómo llego a Crenshaw, hermano? Perro, aleja tu purulento culo de mí. Oye, te chuparé el pene, amigo. ¿Qué cosa dijiste? Te chuparé el pene, amigo. Bien, lo que debes hacer, mi amigo, es ir a la esquina y seguir como tres calles a la derecha y estarás justo en Crenshaw. Gracias. Bien, ¿verdad?